Gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video Ay, el pececito, el pececito Güey, ¿saben en qué está basado esto, gente? En el río Amazonas, güey Hay un pequeño pescado con una forma muy similar a ese, güey Por alguna razón, güey, como que le atrae la orina, güey Entonces, si tú, güey, estás en el río, güey, meando, güey A ese pez, güey, se le va a antojar, pues, la orina, güey Y se va a acercar hasta el fondo, güey De ella, güey, o sea, a tu pilín, güey Por el agujerito que tenemos, güey ¡Ve! 100% real Ahora, no le ha pasado a mucha gente, pero es real, güey ¡Qué buena skin, cabrón! Viene con unas pipas duales A ver la animación ¡Bap! ¡Uuuu! ¿A quién se parece la skin, gente? ¡El pescabicho! Gente, nombres para skin Pescabicho, Pescuezón, güey ¡El pescabicho! Gente, Caloguris está salvado, güey Ya lo dije, Activision Aquí está mi Paypal Mándame los $3,000 dólares hoy O borro el stream ¡Ven aquí, ma! ¡Mada, f***! ¡Eh! ¡Pues cuántos son! Parece que estoy jugando solo squads ¡Mierda! Mmm We hate those Daddy Oh, shit Daddy 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 What the hell Daddy Oh, shit Chingas a tu madre, Roy ¡Ay! ¡Azómala! ¡Ándele, c***o! ¡Viene el pescito! ¡Viene el pescito! ¡Cárgala, Mir! ¡Cárgala! ¡Cárgala! ¡Ah! 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 Mi pececito te va a comer. Así nomás, a la verdad. Ven aquí, ven aquí. Que el pececito tiene hambre. Ven aquí, que el pececito tiene hambre, ese señor, güey. Viene el pececito. Ya no respetan los códigos, gente. Ya no respetan los códigos, güey. Código número uno, güey. De los chavitos. Bien del Warzone, güey. Respeta a alguien que está haciendo su finisher, ¿sabes? Tienes que esperar a que el vato haya terminado. Hace el finisher y luego ya, güey. Ya lo intentas matar porque no es de chavos bien. A la mira, hay que recuperar el pececito. Cueste lo que cueste, güey. ¿Y por qué no lo deshice, güey? Güey. O sea, tengo algo mal en mi configuración, güey. O sea, cuando yo compro una skin, güey, me dicen, no. Cuando lo mates, güey, va a salirle un pinche peje. Peje la garganta a la garganta, güey. Dale, güey. Lo compro. Cuando los mato no pasa nada, güey. ¿Cuál es el pedo? ¿Qué? Los gráficos. Ya está activada, güey. Los gráficos están en bajos. No creo que tenga nada que ver. No están en muy bajos, güey. Pero mira, o sea, ¿dónde está la animación, güey? Miren, gente, para que vean que esa madre sí la tengo activada. Ahorita se los vuelvo a poner. ¿Tarán las balas que le quitaste? No, güey. Literal, la dejé idéntica, c***o. Te lo juro, güey. Esa hoquita divertida, güey. No compres más skins, güey. Ese pinche fuego culero, güey. No dices de caso, güey. ¿A poco sí, p***o? No mames, a la p***o. No, pues sí. Bebecita. Tu hombre te habla, pero tú no eres infiel. Me la sé, claro. Es un temazo. Ajá, mira, te voy a dar el mejor compras en la historia de Warzone. ¿Cómo le hiciste para que se viera así en esta mierda, güey? No sé, sería frío. La dejé porque estoy usando la clase del pesecito. Estoy usando la clase del pesecito. Oh, s***o. ¿La quieres? ¿Quieres un pesecito? Pavela, pavela, pavela. Especial. ¿Tiene animación especial? ¿Yo? Oh, s***o. Acarícila, acarícila, acarícila. Oh! Le daba de comer una bala. ¿Qué le pasa? Yes, sir. No, yo no me lo compré hace una semana porque hace una semana salía como que en el menú, que si te lo comprabas te lo daban. Me lo compré y no me dieron nada. Y yo, f***o. Yo no me había enterado hasta ahorita que me dijiste que existía esa madre. Nice. Güey, ahorita estaba jugando solo squads. Te lo juro que jugar solo squads en este mapa me baja la autoestima, que esto ya no lo voy a hacer. ¿Por qué? Te fue mal. Güey, horrible. Pero, o sea, no puedo, güey. Te lo juro, güey. O sea, yo no sé cómo hay gente que de volada saca de que 30, 40, 50. Yo juego, güey, o sea, saco así 30 canas, pero 30 canas, güey, así nuevas, güey. Amir, yo te puedo dar esas lobbies, pero nos van a funar, güey. Baby, you gotta give me those lobbies, güey. Yo te puedo dar esas lobbies, pero nos funan. Serpresa pagar. No sé si estoy listo para una funa más, güey. Es que yo sí probé eso, claro, por amor a la ciencia. Y sí funciona, pero demasiado, Amir. Verga. ¿Lo del consola y eso? Sí, 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 es una locura. Wow. O sea, otro juego, literal. Yo cuando de repente voy a casa de mis amigos y me dicen, ¿cuál es una partida aquí en mi setup? F***, 60 kills. Muerto. Qué bueno. 60 kills se hace. Pero sí. ¿Qué tal te ha ido en la vida, bro? Así tengo que no hablo con vos. Sí, ya tenemos ratos sin grinding. Pues es lo que te digo, es como que estos meses de que es cerca de la World Series, y así como que me... Te desaparecé ahí, ¿sí? Sí. Más me vale que esto performearme para justificar mi ausencia de tu vida, güey. Y no funame otra vez. Te va, bro. Ahí te voy a estar viendo. Tareen. Yo creo que están haciendo triple-nade, pib. Este es el Jan, este está un poco sas. Jan, Jan, Jan. Fíjate que me topó un vato que se llamaba así, güey. En la de Solos. ¿Qué te pareció Arabia? Es raro. Es raro. Es raro. Es raro. Está chido, está chido, pero es raro. Es otro mundo, güey. Sí. Toma, Jan. O sea, no me imagino. Decide una grosería y te parten el brazo. Cosas así. No, no sé. O sea, la verdad es que sí siento que... ¿Cómo te explico? Íbamos, de cierta forma, protegidos por el evento, por así decirlo. Ajá. Pero, o sea, eso mismo hizo como que no pudiera vivir la experiencia real, por así decirlo, ¿sabes? Claro. Pero, ¿cómo así? ¿Cómo protegido? ¿En qué sentido? Pues yo creo que sí, o sea, si estabas rompiendo ahí, no sé, algún código de vestimenta, pero estabas en el hotel o en el evento de la World Series, pero eres jugador, pues no hay tantos problemas, ¿sabes? Sí. Ya. Ok, ok, ok. Pero la verdad sí estaba raro, güey. O sea, yo sí me sentía... O sea, no pasa nada malo, pero pues tienes el miedo de cagarla, ¿sabes? En cualquier momento, güey. La neta, sí. De repente llega ahí el presidente del PSG, ¿no sé? Pero fíjate que la gente que conocí allá, o sea, es gente... Pues muy buena gente, la verdad. ¿Había alguno que hablaba español? Así, medio rando. Ah, no. Todo es inglés. O sea, lo único que pasa es como es gente muy... Oh, shit. Como es gente muy... Que cree... Ay, güey. Got him. Loco, los messis estos me tienen loco, viste. ¿Estás bien? O juego de vida. Sí, sí, sí. A ver. Aún no has terminado. Aquí tienes otro... ¡Ah, güey, güey! Pero cuando llegaste, por ejemplo, te recibieron... ¿Quién te recibió? Ah... ¿Tú lo crees que es así o no? No, no. Es que yo me estoy pensando que esto es así, literal, no sé. Otra cosa. Ah, cuando llegué, me recibieron... Pues... Gente que se notaba que no era de ahí, pero que eran como trabajadores de... De la... ¿Cómo se llama? SL. No me acuerdo cómo se llamaban. Ya. Entonces ya ellos me reciben y... Ya llego al hotel. Güey, estuvo horrible mi experiencia de llegada, güey. Yo iba a llegar como en 25 horas de vuelo. Pero terminé llegando en 35 horas. ¿Cuándo llegué? Güey, esto no lo he contado nunca, güey. Ya ni me acordaba. Pero cuando llegué... ¿Por qué? Porque... Mis vuelos se... Uno se retrasó y causó que el otro lo perdiera. Y entonces... Era un retraso uno de como de 5 o 6 horas y luego perdí uno. Entonces fueron como otras 5 horas y 2 o 10 horas extra. Güey, llegué al hotel y... Me dieron ya mi habitación, todo bien. Entro a mi habitación y hay muchas cosas. A lo largo había una mesa y estaba llena de cosas arriba. Y dije, guau, me... Pues me recibieron como con muchos regalos o así, ¿sabes? Ajá. Y después no, no son todos. Entonces entro, güey. Y... Y eran las cosas de alguien más. O sea, me dieron la habitación de alguien más. Que ya estaba ocupando a alguien más. O sea, y las habitaciones son individuales. Pues, o sea, cada quien tiene su habitación. O sea, el tipo podía estar ahí desnudo. El güey podía estar ahí desnudo y yo entraba, te lo juro. Ahora, no... Quise usmear... O sea, la verdad es que usmeó un poco. Usmeó un poco. No, hasta el ticto, güey. ¿Cómo te diste cuenta que era de otro tipo? Pues porque había las maletas de alguien más, las pertenencias de alguien más, justo ahí al lado mío. Ah, ya, 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 ya. Makes sense. Usmeó un poco y sé que era de alguien de Cloud9. O sea, ¿era del Joe? ¿Era del Redman? ¿O era de... del Foreign J's? Era uno de esos tres. Ellos no saben que yo estuve en su habitación. O sea, no les saben llegar esto, güey. Pero... Hubieses usado eso detrás tal qué, ¿viste? Y que hay bonita foto de tu familia. A ver, güey. Pero... Ellos no saben que yo estuve ahí, pero ahí te va, güey. Yo no sé quién era, pero era una persona un poco desordenada, güey. Había en la mesa como... ¿Qué te gusta, güey? Había como... 10 bolsas de papitas de allá abiertas todas, güey. Podrita ninguna sin terminar. Ajá, exacto, exacto, exacto. Como que estaba haciendo ahí... ¿Literal así? Sí, literal así. A lo mejor está haciendo un video probando papitas hará. Pues sí, pues sí. No puede ser, no puede ser. Pero así, todo tirado, güey. Ah, qué cochinada esta gente. No puede ser. Y luego tuve que ir al lobby y fue que, ok, me diste a la habitación de alguien más. se tardaban como una hora en darme la mía, güey. O sea, aparte que ya había llegado así después de mucho... de mucha aventura, se tardaban como una hora en darme la habitación. Nah, esto es horrible. Todo mal, todo mal. Sí, güey. La verdad es así, güey. Este meni que humeó un poco. Humeó un poco, nada más para ver dónde estabas, ¿sabes? No hubo mala intención ahí. Ana, ¿sabes si están arriba de nosotros o no? Eh, ni idea. Sí, don. Tengo un P10, desde aquí los podemos vimear. El enemigo ya no te rastrea. Lo perdimos por ahora. Yo tengo flare si queréis pushar. No importa, me quedo atrás. ¿Dónde están? Creo que están en el túnel. 100% están abajo. 100% están abajo. Sí, están abajo. ¿Está saliendo uno? Muerto. Nice. Oh! Oh, shit. ¿En gala? Agache. Appreciate it. Dos pa' uno. Se está curando apenas. No salí que esto no salí. Te lo juro que lo usé, bro. Me acerco, güey. Ah, es que tiene muchas minas. Toma ya, chaval. ¿El pescado no tiene animación? ¿Animación no? Fuck. Le faltó, ¿verdad? Estaría bien que de repente fuese en el mar o una cosa así. ¡Trancita dejando la reacción! 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 ¡Trancita dejando la reacción!